Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Tienes cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bienvenido a la educación financiera criptomonedas. Vamos a ver cuándo hay que vender después de un bullroom. Nos dice este ardizor, que es un tío que va a saber bastante, luego tendrá más o menos suerte con las gemas, pero la estrategia es buena. En mi primer bullroom perdí el 90% del patrimonio porque fui estúpido y no hice beneficios. Es importante, vender. Los beneficios se materializan cuando vendes. Muchos pueden decirte cuándo comprar, pero nadie cuándo vender. Eso es cierto. He pasado muchos meses estudiando cómo vender y aquí está mi estrategia de vender en los all-time high. ¿Vale? Que nos dice cada cripto, cada carrera alcista de las criptomonedas tiende a seguir el mismo patrón. El 99% de las personas lo pierden todo o simplemente abandonan el mercado en un break y beck, ¿vale? El punto de equilibrio. Cuando salimos la entrada igual que la salida, con lo cual no ganas nada. Esto sucede porque el mercado cripto es un ejemplo interesantísimo de las emociones humanas. El miedo, la codicia, el FOMO y el FUD. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? ¿Qué nos dice aquí? Dice, si bien es imposible predecir cada movimiento criptográfico con precisión, tener una comprensión sólida de la estructura del mercado y algunas reglas pueden ayudarnos a obtener ganancias y a cerrar posiciones en el mejor momento posible, uno de los mejores. Tenemos que tener modelos de ciclo de mercado. ¿Cuándo vender? Bitcoin, Ethereum, altcoins y memes. Está bien. Se para Bitcoin por un lado, totalmente de acuerdo. Ethereum por otro, totalmente de acuerdo. Las altcoins generales de los memes. Y reglas importantes a tener en cuenta. ¿Cómo funciona el ciclo? ¿Vale? El ciclo es este. Sí, estamos de acuerdo. El precio de Bitcoin se mueve siguiendo patrones específicos. Este ciclo se repite debido a las emociones humanas, especialmente el FOMO. ¿Vale? El siguiente diagrama ilustra las emociones que llevan a los trades en los diferentes intervalos de tiempo. Pueden ocurrir variaciones, pero la idea es la siguiente. Dinero inteligente entra al principio, dinero institucional entra después, una trampa bajista, el público en general, que hay una atención media, de los medios, entusiasmo, avaricia, desilusión. ¿Vale? El nuevo paradigma que es, luego, la trampa, yo creo que la idea es salirnos en la trampa alcista. Aquí hay una trampa bajista, que podemos estar ahora, y hay una trampa alcista. El miedo a la capitulación y el retorno a la media. Está muy bien pensado esto. Este es el ejemplo del Bullroom de 2021. ¿Vale? El, digamos, este es, yo creo que yo me iría más a esta zona de aquí. A la zona de mayo. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo de modelo de ciclo del Bullroom. Para maximizar las ganancias es fundamentir, invertir en altcoins en las etapas de depresión. O sea, compre cuando haya gente en la sangre, en las calles. Cuando haya sangre, en las calles. Incluso si la sangre es suya. O sea, que tenemos que comprar aquí. ¿Vale? Esta es la depresión. A ver, en realidad este es el modelo de 2017. Este es el mínimo de 2019 o 20. Este es el mínimo de 2020 del coronavirus. Y luego va subiendo. Bueno, a ver, la salida. Claro, es que la salida es aquí. Fijaos la salida. Aquí. Claro, aquí. Que es un poco el gráfico que tenemos ahora. Que pensamos que nosotros que tenemos ahora. Entonces ahora quedaría una caída y un segundo movimiento. Este tío, bastante chulo, la verdad. Dice, es crucial reconocer cuándo las altcoins están empezando a dispararse realmente. O sea, después de Bitcoin llegan las altcoins. El ciclo de dominancia de las altcoins. Durante la fase altista, para las altcoins podrían ganar 100 veces más que con Bitcoin o Ethereum. Ya que tienen el potencial de generar no solo el doble, sino mil veces más. Ahí estamos totalmente de acuerdo con él. Dice, tú puedes, quizás sepas cómo funcionan las cosas en el mercado, pero si no tienes un sistema no puedes gestionar tus emociones. O tendrás REC, que no se lo ves. Reglas que ayudan a vender cerca de la TH. Vamos a ver. El dinero inteligente. Que las ganancias de... Piensa en las ganancias de mercado como su sueldo, su cheque. No como un premio de la lotería. Respeta tu dinero. No lo tretes como si estuvieras en Las Vegas o en un club de triste donde lo puedes tirar. No existen planes para hacerse rico rápidamente en este mundo. Solo lento y consistente. Compran expectativas y venden noticias. Totalmente de acuerdo. No seas la persona que aparece después de que termina la fiesta. Cuando surgen noticias es hora de vender, no de comprar. Al comprar tarde no solo estás alimentando a aquellos que llegaron temprano. Y ahora es el lien. Al comprar tarde solo estás alimentando a aquellos que llegaron temprano. ¿Qué más dice? ¿Comprarías un token de tu cartera ahora mismo si no lo tuvieras ya? Esa es una buena pregunta. Es decir, ¿compraría Bitcoin si no tuviera Bitcoin? Seguramente sí o no. No lo sabes. Como seres humanos no nos gustan las pérdidas ni darnos cuenta de que hemos hecho malas inversiones y cuando son realmente malas. A menudo se nos ocurren innumerables justificaciones de por qué nos aferramos a determinados tokens. Es posible que se sorprenda por la cantidad de activos de envío en su cartera si simplemente se plantea esta pregunta. ¿Vale? Entonces, una bonificación. Para ganar un verdadero jackpot, considero estos factores. ¿Cuál es el potencial de crecimiento, el token con otros del sector? O sea, que te comparas el token de RWA con el resto de tokens de RWA. O menos, los más significativos. ¿Quiénes son los grandes holders y los principales capitalistas de riesgo que están implicados en ese token? ¿Cuál es su hub de RUPTA, asociaciones, team, etcétera, etcétera? ¿En qué CX se va a instalar? ¿Se va a instalar? Esto es súper importante. Desde luego, el tío tiene bastante claras las cosas. Así que... Pues, en fin, esta es una de las formas. Yo creo que... Creo que deja unos tips claros, unos tips más o menos generales, no claros. Pero bueno, en el fondo, el ciclo... Para nosotros nos quedamos con el ciclo absolutamente. Este es el ciclo. Entonces, en este giro de aquí y en la trampa alcista es donde tendríamos que vender. Y a esperarnos dos años al siguiente ciclo, también. O sea, no hay que comprar inmediatamente, sino esperar a que las cosas caigan por su propio peso. Un abrazo y hasta siempre. Para todos, estos son nuestros ocho cursos de trading. De más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo. Y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo. Y sobre todo, también tenéis que verlos con Chrome. Aquí en el cómo armar tus estrategias, vais a ver las partes básicas, análisis gráfico, qué gráficos utilizamos, qué es una tendencia, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un canal. Las fases de mercado, un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit. Aquí tenéis todos los vídeos. Tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos. Estos son el primer curso, cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia. Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia. Hombro, cabeza, hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe techo. Así como ejemplos de mercado de estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas. Cómo trabajar en estrategias de continuidad de tendencia. Pues lo mismo. Tenéis ejemplos y tenéis la documentación. Ejemplos de estrategias de continuidad. Normalmente son triángulos y rectángulos. Cunas y banderas. Y luego vídeos de la documentación técnica. También tenéis la documentación técnica en formato PDF. Para que la podáis imprimir y leer. Bien, el cuarto curso que es básico. Que es cómo hacer un diario de trading. Cómo es un trader de éxito. Cuál es tu plan de trading y diario de operaciones. Cuáles son los excels. Un excel con plan de trading y diario de operaciones. El excel como tal. Y el PDF con la documentación. Muy detallado con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos. Luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA. Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias. Como documentación. La parte teórica. Y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA. Tener el Nasdaq en el Futsi. En criptomonedas. En intradía. En tiempo real. Petróleo en SP500. Tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku. Lo mismo. Ejemplos. De las velas. De las velas Heiken Ashi. Ejemplo del trading con Ichimoku. O sea, documentación técnica. Y ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos. Aplicando al petróleo. Al Nasdaq. Al SP500. Criptomonedas. Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos. Cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad. Direccionar. De onda de helio. De medias móviles. De gestión monetaria. De stop loss. De entrada al mercado. De velas Heiken Ashi. De indicador RSI. ¿Vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias. Formas de aplicar. ¿Vale? Y por último, el curso más completo. Ya la vez he hecho los 7, 4 primeros, 4 básicos. 3 con estrategias concretas. Y aquí vamos a criptomonedas. Aquí tienes, pues, fijaos toda la documentación que tenéis. ¿Vale? Toda la documentación que tenéis del curso. Con clases, con ejemplos, con tutoriales. ¿Vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son... Estos 8 cursos en total cuestan... Lo tenéis abajo. Ahora mismo cuesta 99 euros. Y, bueno, pues, simplemente os tenéis que contactar. ¿Vale? La forma de hacerlo es con el orden que os damos. Y es súper importante... En navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!